Vamos a ver, estamos aquí con un vecino de la Avenida de la Libertad, José. Cuéntanos, José, ¿crees tú que la situación de la calle es peligrosa? Es muy peligrosa, es una inseguridad total absoluta. Puede ocurrir una desgracia en la parte en la que los coches están porque hay ya socavones. Y es... lleva mucho tiempo, bastante tiempo. Antes por lo menos se parcheaba, pero ahora desde que está el PP hace por lo menos año y algo, dos, que está esto sin tocar para nada en absoluto. O sea que durante este tiempo de gobierno municipal del PP no se ha hecho ninguna reforma en la calle. Nada, nada, no se ha hecho nada. Vale, pues muchas gracias. Que lo han arreglado mal varias veces. Y ahora desde que lleva el nuevo gobierno municipal, ¿cuántas veces lo ha arreglado? Ninguna. ¿Ninguna? Desde que lleva este gobierno aquí no han hecho nada. ¿Qué es lo que quieren? Que lo arreglen de una vez. Que lo arreglen de una vez. Ah, hombre, que ya sabía. Vecinos de la Avenida de la Libertad acaban de cortar la calle. La Avenida de la Libertad cortada. Los vecinos hartos. No, ahora estoy haciendo vídeo. Está haciendo vídeo. No te voy a ir. No te voy a ir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Os parece bien que la asociación o un grupo que salga de aquí hagamos unas hojas y las demos por el marco convocando para el próximo miércoles a las 6 de la tarde? ¿Periódicamente lo vamos a hacer? ¿Hay alguien que quiera asumirse a una pequeña con esto? ¿Para hacer las hojas? ¿No las hacemos nosotros?